4 y 59 de la tarde, de inmediato nos trasladamos a Industrias Canaima, donde se genera información de interés. Industrias Canaima, a nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros. ¡Aplausos! Están esperándote con cariño y amor de todos y pues queremos darte la bienvenida, un recorrido a esta planta hermosa, donde está también la juventud de Chamba Juvenil. Por Milensky Ojeda, una de las 100 jóvenes que forman parte de la masa laboral de esta importante empresa Canaima. Bueno, señor presidente, aquí está un poco del personal de lo que es Chamba Juvenil, dando muestra de lo que es el proceso de ensamblaje de lo que es la tableta. En este momento nos encontramos en el área del ensamblaje, donde ellos proceden a ensamblar pieza por pieza lo que sería este equipo. Cada uno de estos equipos es ensamblado por dos personas y lleva un registro individual para que sea en equipo. En este momento vamos a pasar a lo que sería el área de verificación, donde vemos lo que sería el hardware, donde ellos se dedican a la parte de la estética, donde vemos, donde ellos tienen que verificar que se encuentren las etiquetas correctamente colocadas, tengan sus tornillos y tengan sus componentes correctamente ajustados. Efectivamente, ellos verifican que tengan la cámara ajustada correctamente. En este momento, él está haciendo una prueba de lo que sería la cámara, para ver si está óptimamente en funcionamiento de ambas cámaras que posee. Está verificando también lo que sería el táctil. En este momento, también pasaremos a lo que será el área de prueba final, donde la prueba final llegará a la parte de prueba inicial para ellos hacer lo que sería el software o la instalación del proceso de lo que sería el sistema educativo Canaima para todas las tabletas. Ya en este momento, tenemos una tableta completamente con el software instalado, donde ya puede ser procesada para el área de embalaje, donde nuestros compañeros estarán esperándola para ser embaladas y revisadas nuevamente para sacar unas etiquetas. Ellos también poseen el proceso de hacer la misma verificación de prueba inicial. Ya en este momento, nos encontramos en el área de embalaje. En este momento, estos compañeros están esperando las máquinas de lo que sería prueba final, para lo que sería, para colocarlos cada una en su caja y hacer lo que sería el detalle de embalarlas en las cajas familiares. En este momento, pasamos a lo que sería el embalaje final, donde salen cada una de las máquinas y la meten en esta caja familiar en grupos de 12. Aquí tenemos lo que sería el detalle de cada una de las tabletas embaladas y ya para ser distribuidas a nivel nacional. En este momento, la distribución principal sería para el sistema educativo, que es para los jóvenes que necesitan sus tabletas, las universidades a nivel de primaria también, ya que no nos dedicamos solamente a la tableta, nos dedicamos también a lo que sería la laptop o la canaima. En este momento, ya llegamos a la parte de lo que sería el área de reparación. En el área de reparación, nos dedicamos a lo que sería de las máquinas que pueden tener el detalle que vienen descargadas y aquí en esta área ponen a cargar cada una de las tabletas o tienen problemas de detalles de cámara. En este momento, estamos verificando una tableta que estuvo descargada y la están cargando. Esta área de reparación se dedica más que todo a verificar los componentes que fueron dañados y pueden ser reemplazados. Aquí en este momento, están haciendo una prueba general de todas las fallas que puede poseer el equipo para ser solventadas y poderlas nuevamente a poner en el área de producción. Efectivamente, ya en este momento, ya está haciendo las pruebas de lo que sería el volumen, pantalla, brillo, que cumpla todas las estéticas de la tableta para poderlas así sacar al mercado nuevamente y no tengan ninguna dificultad a lo que sería el nivel de la tableta. En este momento, ya finalizamos el área de reparación donde nada más podemos ver las tabletas y los equipos que utilizan para ello solventarlas. Son dos chinos, ¿eh? Correctamente. ¡Vuelta a Venezuela! ¡Venezuela! ¡Ajá! Yo me levanto tempranito en la mañana Un desayuno, un cafecito me acompaña Sigan pa'lantes compañeros de la vida Es nuestra patria la que se mantiene viva Tú tienes el talento, se entende el mundo entero Para que lo demuestres con amor sincero Somos Venezuela, esa es nuestra bandera Ay, chamba, en Venezuela vamos mi tierra Chamba, chamba juvenil La que cumple tus sueños Trabajando duro con el movimiento Chamba, chamba juvenil La que cumple los retos Y tratando juventud de nuestro pueblo Chamba, chamba juvenil La que cumple tus sueños Trabajando duro con el movimiento Chamba, chamba juvenil La que cumple los retos Y trabajando duro con nuestro pueblo Somos Venezuela, esa es nuestra bandera Trabajemos en potencia de nuestra tierra Somos Venezuela, esa es nuestra bandera Trabajemos en potencia de nuestra tierra Con Chava Juvenil reduciendo delincuencia Y con Marco Torres, ahora hubo potencia Aquí estamos, aquí llegamos Todo nuestro pueblo que levante la mano Siguiendo el legado de nuestro comandante Junto a Nicolás Maduro echamos pa'lante Tierra de Venezuela, tierra de Bolívar, tierra del gigante Hubo Chava Fría Chamba, Chamba Juvenil Es la que cumple tus sueños Trabajando duro con el móvil Chamba, Chamba Juvenil Es la que cumple los retos Vengan tanto juventud de nuestro pueblo Chamba Juvenil Es la que cumple tus sueños Trabajando duro con el móvil Chamba, Chamba Juvenil Es la que cumple los retos Trabajando juventud de nuestro pueblo Somos Venezuela Aquí está nuestra bandera Trabajemos en potencia de nuestra tierra Somos Venezuela Aquí está nuestra bandera Trabajemos en potencia de nuestra tierra Muchísimas gracias Muchísimas gracias mi gente Muchísimas gracias Sí, buenas tardes Gracias, 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 gracias Buenas tardes a toda esta juventud maravillosa Buenas tardes Chamba Juvenil Estamos en un sitio muy emblemático ¿Qué cantan? ¿Qué cantan? ¿Qué cantan? ¿Qué cantan? ¿Qué dicen? Un aplauso, vale A los aprendices INSE Queridos aprendices del INSE Esta juventud maravillosa ¿Qué, qué? Mira, se prepararon para el acto, ¿no? Bueno, felicidades a todos Muchachos, muchachas Ministro Pedro Infante, compañero Viceministro, viceministra Un saludo muy especial al gobernador del Estado Miranda Héctor Rodríguez Castro Invitado especial a este acto de Chamba Juvenil El ministro de Educación Universitaria y Criptomoneda Ubel Roa, camarada Saludos solidarios y revolucionarios Un saludo al compañero presidente de la industria Canaima Luis Díaz Luna Y a todos los trabajadores Y trabajadoras Muchachos y muchachas Mi abrazo a todas Y a todos Mi cariño especial para los trabajadores Estamos en un lugar muy emblemático Las industrias Canaima Fundada por nuestro amado comandante Hugo Chávez Frías Quien trajo la mejor tecnología del mundo Para producir las computadoras Las tabletas Las canaimas Las canaimitas para nuestros niños Nuestras niñas Para la juventud Yo acompañé al comandante Chávez En Portugal Un día Fuimos a la ciudad de Oporto Héctor Rodríguez era ministro de la presidencia Estaba haciendo un frío terrible Y nos recibió la juventud allá De Oporto Y fuimos a las industrias De computadoras Y el comandante Chávez dijo Yo quiero montar esta industria así En Venezuela Vamos a comprarle Un millón de computadoras Dos millones a Portugal Pero yo quiero además De comprarle Que empecemos nosotros A fabricar Nuestras propias computadoras Y tabletas Y así como lo dijo Chávez Así lo hizo Y se trajo La industria Canaima Y fundó Esta industria Para la juventud De entonces Y para la juventud De siempre Así que es muy emblemático Estar aquí Porque es una obra Del comandante Chávez Que debemos nosotros Mantener Y como toda la obra Y el legado Del comandante Chávez Debemos expandir Mejorar Es la clave Del presente Y es la clave Del futuro Expandir los sueños Realizar los sueños Consolidar la obra Generada Queridos hermanos Y camaradas Queridas hermanas Y camaradas Así que es muy emblemático También es emblemático Venía recordando Porque esta industria Canaima Queda precisamente En esta base Militar Francisco de Miranda De la Carlota Que fue Asediada Durante 120 días Por la violencia De las guarimbas ¿Se acuerdan? ¿Los trabajadores ¿Se acuerdan? 120 días De asedio Ataques Terroristas Bombas Ellos fabricaban Unas armas caseras ¿Se acuerdan? Los chopos ¿Cómo se llaman? Los morteros Que lamentablemente Le explotaron A varios De esos muchachos Y murieron En el acto Y yo en la época Mientras ellos Atacaban La base aérea Mientras atacaban Hospitales Escuelas Liceos Mientras quemaban Y Llevaban violencia Y fuego Y llamaban a un grupo Pequeño Pequeño De la juventud Y les pagaban Para salir A quemar Y a matar Y a matarse Mientras incendiaban Y quemaban Vivas A personas Vivos A seres humanos Por el color De su piel Porque parecía Chavista Etcétera Porque parecía Pobre Y quemaban A la gente Por su aspecto Color de piel O por cualquier Otra razón Racista O mejor dicho Sin razón Racista Mientras ellos Hacían eso Yo convoqué A la juventud Venezolana A fundar El plan Chamba Juvenil Yo le dije Ven juventud Vamos al trabajo Vamos al estudio Vamos a la creatividad A la innovación Vamos a lo nuevo Yo no le voy a dar Chopos Ni armas A la juventud Yo le voy a dar Un trabajo Una cagaima Un libro Un universidad Un aula de clase Así lo dije Así lo hice Y me siento feliz De que haya sido así Junio 20 de junio 20 de junio Julio Junio Tomen datos 20 de junio Muchachas Muchachos 20 de junio Fue el día Del lanzamiento Del plan Chamba Juvenil Y las primeras Metas eran Vamos a conseguir 500 mil jóvenes El equipo Planificador De Chamba Juvenil Me propuso Una meta Conservadora Conservadora Como dice Pedro Infante 300 mil jóvenes Yo le dije No 300 mil No Vamos a buscar 600 mil jóvenes Que estén desempleados Que necesiten trabajo Que quieran Incluirse Que quieran Incorporarse A la vida social Productiva 600 mil Es la meta Y les di Tres meses Corrígeme Si no es así Dos meses Les di Julio Y agosto Y a los dos meses Habíamos logrado La meta Ampliamente 600 mil jóvenes Incluidos Incluidos Y de la inclusión Deben pasar A la incorporación Plena Al trabajo Y al estudio Permanente Muchachos Y muchachas La juventud Tiene dos instrumentos Para su desarrollo Cuando digo La juventud Digo El país Digo La patria Porque hablar De juventud Es hablar De la patria Es hablar De futuro La juventud Tiene dos instrumentos La educación Y el trabajo Y el plan Sama Juvenil Es educación Y trabajo Para que la juventud Pueda Seguir forjándose Formándose Tenemos que Perfeccionar Todo Mejorar Todo Siempre Yo siempre digo Todo es mejorable Todo en la vida Es mejorable Y nosotros Somos revolucionarios Y revolucionarias Porque queremos Mejorar Todo el tiempo Todo Queremos Perfeccionar Todo el tiempo Todo Queremos que la vida Sea más justa Más igual Más feliz Más bonita Más brillante Queremos una vida Más feliz Más brillante Más bonita Mejor Más justa Más igualitaria De mayor paz ¿Verdad? Por eso que somos Revolucionarios Y revolucionarias Porque buscamos La justicia Y a través De la justicia Buscamos La igualdad La felicidad La libertad Verdadera ¿Cuál es la libertad Verdadera que tiene El ser humano? Cuando tiene cultura Educación Conciencia Trabajo Cuando tiene su patria Como la tenemos nosotros Una patria libre Una patria hermosa Que se llama Venezuela Venezuela Debemos sentirla en el corazón Muchachos y muchachas Y el Plan Chamba Juvenil Es un orgullo De la juventud Venezolana Quiero felicitar A todo el equipo Del Estado Mayor Del Plan Chamba Juvenil Felicitarlo Por el trabajo Que hemos realizado Periodistas Atentos Algunos datos Muy importantes Del Plan Chamba Juvenil Atención Compañeros Compañeras Aquí está el Plan Chamba Juvenil Hasta ahora Están incluidos Incluidos En las distintas modalidades Que es trabajo directo Que es aprendiz Que es becario Etcétera Incluidos Un récord Porque yo mandé A abrir la inscripción En el Plan Chamba Juvenil Hasta el 31 de diciembre Y se inscribieron Héctor Rodríguez 879.841 jóvenes Se inscribieron Por la vía de internet 879.841 jóvenes Y yo puedo decir Hoy 14 de marzo ¿Verdad? 14 de marzo Hoy Estamos llegando A la inclusión 100% De todos los inscritos En el Plan Chamba Juvenil Hoy Estamos llegando A la cifra De 879.841 jóvenes Incluidos Y debemos llegar A la incorporación A la incorporación A la incorporación plena De estos jóvenes Al aparato productivo Público Privado A proyectos De emprendedores Proyectos económicos De emprendedores jóvenes Que incluyan Y creen empleo Para miles Hoy voy a aprobar Recursos Para 50 mil Nuevos proyectos Económicos De 50 mil Nuevos compañeros Y además Compañero Pedro Infante Estado Mayor Del programa Chamba Juvenil De la misión Chamba Juvenil Vamos a abrir Las inscripciones A partir de hoy Vamos a abrir Las inscripciones Hoy estamos A 14 de marzo ¿Verdad? Vamos a abrir Las inscripciones Porque yo quiero llegar A un millón De jóvenes En el plan Chamba Juvenil Un millón De jóvenes Incluidos E incorporados Vamos a abrirlas A partir del día De hoy Atención jóvenes Que no se han inscrito En el plan Chamba Juvenil Atención jóvenes Incríbanse Para que vayan Siendo incluidos En todos Los subprogramas Del plan Chamba Juvenil Queda abierto A partir de hoy El plan Chamba Juvenil Para nuevas inscripciones De la juventud Venezolana Y nos vemos Las caras El 15 de abril Les doy un mes Un mes Hasta el 15 de abril ¿Qué cae el 15? Domingo Ah Que está pila Vale ¿Qué cae el 15? Domingo Bueno El domingo 15 de abril Yo quiero Hacer el acto Verdadero Donde Estemos Llegando Al joven Un millón En el plan Chamba Juvenil Es la meta Que le coloco A ustedes Compañeros Fíjense ustedes Este dato importante Registro por estado Los cuatro estados Donde hubo mayor Incorporación de jóvenes Zulia Miranda Carabobo Y Lara En Zulia Se inscribieron 80.821 jóvenes En Miranda 62.422 jóvenes Mirandinos y Mirandinas Gobernador En Carabobo 61.818 jóvenes Y en el estado Lara 59.599 jóvenes Algunos datos Importantes Para que ustedes Fíjense Los subsectores Atención Juventud Todo esto Hay que repetirlo Por las redes sociales Atención El equipo De redes 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 Saquen la red Tenemos que incrementar La actividad La calidad Y el número De mensajes Y la influencia A nivel De todas Las redes sociales Equipo de redes Como dice Walter Martínez Equipo de redes A mi orden Fíjense ustedes ¿Quiénes tienen De ustedes Cuenta Facebook? Tan poquito Levanten la mano ¿Quién tiene ¿Quién tiene Su cuenta de Facebook? Bueno Todos Ah porque Algunos se quedaron Con a veces Que tienen frío Ponen la mano Aquí abajo ¿Quiénes tienen Cuenta de Instagram? ¿Quiénes tienen Cuenta de Twitter? ¿Quiénes son Habituales ¿Cómo se puede decir? Participantes De YouTube ¿YouTube qué se dice? Que ven videitos Ven cosas YouTube ¿verdad? Usted habla Con un niño De cinco años De seis años De ocho años Y le hace Esta pregunta Y levantan La mano El cien por ciento Porque todos Los niños Hoy por hoy Están Metidos en YouTube No ven televisión Lo cual Es peligroso Porque así como Ven un buen video Les llega Cualquier cosa Este es un tema Que a mí me gusta Tratar mucho Trabajar mucho Ministro Creía que podía Contra Venezuela Y nosotros Le sacamos La criptomoneda Con Venezuela No puede nada Compadre Los más jóvenes No No saben Que estoy diciendo De qué planeta Venía Superman ¿Ah? ¿Cómo? No saben Vale ¿Viste? Y de ahí Venía la criptonita Entonces Superman Perdía sus poderes Cuando le mostraban Una pepita De criptonita Se desmayaba Nosotros crecimos Viendo Superman El viejo Superman En blanco y negro Naguara Dijo por allá Blanco y negro En aquella época Pasaba Mira Superman El zorro El llanero solitario Batman No Después vino El chavo El chavo vino En el año 74 76 Ustedes todavía No pensaban Llegar por aquí La mayoría De ustedes ¿Por qué hablo De las redes sociales? Porque es muy importante Que todo esto Se conozca En las redes sociales Y que nosotros Tengamos una Poderosa actividad En las redes sociales Y el plan Chamba Juvenil Compañero Se conozca En las redes sociales Y nosotros Podamos entrar En todos los sectores De las redes sociales Con la verdad Del plan Chamba Juvenil Porque de Venezuela Se dice Y se despotrica Todos los días En las redes sociales O en los medios De comunicación Del mundo Nosotros No podemos Permitir que se hable Mal de Venezuela Ni en el mundo Ni aquí Tenemos que defender Con amor Nuestra patria Es nuestra patria Para bien O para mejor Es Venezuela Nuestra patria En nuestro corazón Yo les digo Porque hay algunos jóvenes Que se han ido De Venezuela Con la idea De mejorar su vida En el exterior Yo les digo Está bien Vayan Y vuelvan Aquí los esperamos Porque un país Como Venezuela No van a encontrar Ningún lugar del mundo Venezuela es el país Más bello Del mundo El mejor país Del mundo Se llama Venezuela No lo van a encontrar Aquí los esperamos Al que se haya ido Los esperamos Con Chamba Juvenil Que venga a trabajar Que venga a estudiar Que venga a prosperar Y siempre nos tendrá Aquí Siempre nos tendrán Aquí Siempre Ah que tenemos Dificultades Cuando hay dificultades Es que hay que unirse Más La familia Cuando una familia Tiene problemas Se ponen a pelear Entonces La familia Los hermanos La mamá Con el papá Y el papá Con el hijo Y el hijo Con el tío No se unen Cuando la familia Tiene una dificultad Se une Como hemos hecho Los venezolanos Unirnos cada vez más Tenemos que unirnos Cada vez más En el trabajo En la acción En la educación En la cultura En la actitud Ante la vida Unirnos cada vez más Unirnos Unirnos Y de la unión Vendrá La prosperidad Del futuro Vendrá La felicidad Del futuro Y todo esto Y todo esto lo digo Porque tengo moral Porque todos los días Trabajo Por la felicidad De Venezuela Y me siento feliz De estar entre la juventud Diciendo Chamba juvenil Éxito total Chamba juvenil Victoria popular Victoria total Chamba juvenil Miren Esto es importante ¡Está bonito! ¡Está bonito! ¡Está bonito! ¡Está bonito! ¡Está bonito! Ajá, fíjense Miren todos los subsectores Los subsectores Ilustradores Ambientalistas Animación gráfica Sector salud Educación Sector socioproductivo Sector marketing Sector manejo De redes sociales Mira Once mil Muchachos Incorporados Mimú Vargas Jefe del movimiento Por la paz y la vida Camarada Mimú Párate Vale Porque te den tu aplauso Gloria del básquet Venezolano Mimú Vargas Ya hablaste con Mimú Nico Te te dije ¿Cuándo hablaron? Te lo dije Hace cinco días Constituyente Nicolás Maduro Guerra Cumpla las órdenes Ahí te lo mandé Para que le explicaras el tema ¿Ya está claro? Bueno Espero Continúo Policía Nacional Bolivariana Hemos incorporado Veinticuatro mil jóvenes Enfermeras y enfermeros Veintiocho mil jóvenes Guardia Nacional Bolivariana Treinta mil jóvenes En diversas actividades De la cultura nacional Treinta y un mil jóvenes Promotores deportivos Ahora vienen Dentro de una semana Viene la Semana Santa Y salen los promotores Deportivos y culturales Treinta y nueve mil jóvenes Facilitadores Sesenta y seis mil La que dice facilitadores para Trabajadores sociales Nahuara Ciento dos mil Trabajadores sociales En el movimiento Somos Venezuela Recorriendo las comunidades Los barrios Casa por casa Recreadores Ciento cuatro mil Aprendices del INSE Ciento cincuenta y tres mil Tenemos que llegar a doscientos cincuenta mil Cien mil jóvenes más En el INSE Porque el INSE Tiene que expandirse Aquí está el presidente del INSE Wickenfall Wickelman Tiene que expandirse Piensen en grande Piensen en grande Para tener una patria grande Una patria buena Para superar los problemas que tenemos Hay que pensar en grande No nos podemos quedar en chiquitico Ah ya tengo esto Y me quedo con esto Y soy el rey de la isla solitaria No Ustedes saben el cuento del rey de la isla solitaria Ah Otro día se los cuento Pero imagínenselo El rey de la isla solitaria No va a ser rey El INSE por ejemplo No es la isla solitaria Mira como gritan aquello El INSE tiene un patrimonio de 70 años Tiene los maestros, maestras, profesores, facilitadores Tiene los equipos Tiene las instalaciones en todo el país Y te digo Pedro Infante Jefe del Estado Mayor del Plan Chasmo Juvenil Si el INSE necesita más instalaciones Que me las pida ya Si el INSE necesita tierras Que me las pida ya Listo Yo se las doy Yo tengo el poder El poder que tengo Como presidente de la república Es el poder del pueblo Y es el poder para hacer Para transformar Para cambiarlo todo Para mejorar todo Yo tengo el poder Y ustedes deben activar ese poder No pueden dejar Que se duerma El poder Transformador Revolucionario De la presidencia De la república Que hoy yo conduzco así Mira Con mano firme Necesita más recursos Pídalo Necesita equipos Que hay que traerlo Del exterior Pídalo Para eso tenemos el Petro Para pagar lo que hay que pagar En el mundo Y punto Necesita ampliar Los equipos De trabajo Amplíelo Pero cuando yo De una orden Para beneficiar A la juventud Ustedes tienen que Dar su vida Para cumplir Esa orden Y mi orden Es que los aprendices INSE Crecen hasta 250 mil Nuevos aprendices Y el INSE Se convierte En el eje Del gran plan De desarrollo Industrial Juvenil Del gran plan De promoción Industrial Económica Juvenil El INSE ¿Qué te parece Héctor? Es la institución Que tiene el patrimonio El conocimiento Es la institución Que tiene la fuerza Yo quiero un comentario De nuestro gobernador Joven Del estado Miranda Héctor Rodríguez Castro Bienvenido Querido compañero Gracias presidente Buenas tardes Y un saludo A todo el plan Chamba Juvenil Que bonito Presidente Y que contraste ¿No? Además que lo estemos Haciendo acá En esta base Y además parque Donde Como usted lo decía Mientras ellos Convocaban al odio A la violencia Usted convoca al trabajo Al estudio Al acceso a la ciencia A la tecnología Se parece mucho A lo que usted decía A algo que estamos utilizando También el contraste De Miranda Mientras el gobernador anterior Llamaba a descargar Los odios La gestión actual Tiene que llamar A descargar todo el amor Yo creo que ese Es un claro contraste Entre ellos Que quieren ver A Venezuela En la tristeza Que quieren ver A Venezuela En la confrontación Y nosotros que queremos Reencontrarnos Como pueblo Como familia Con nuestra historia Pero sobre todo Con nuestro futuro Y me alegra mucho Presidente De este crecimiento Que usted está ordenando Del plan Chamba Juvenil Y especialmente Del equipo del INSS Yo le propendría Sumar también Todos los tecnológicos Y las escuelas técnicas Que tiene en el país Y sumar todas esas capacidades Que tiene el gobierno Revolucionario En liceos técnicos En institutos universitarios O politécnicos territoriales Y en los espacios del INSS Como una sola potencia Que apalanque La nueva economía productiva Porque si algo Tenemos que aprovechar De las dificultades Que estamos atravesando Es la gran oportunidad Que tenemos De construir una nueva economía Una economía productiva Que es la única forma De darle una solución Estructural Al tema de la inflación Del desabastecimiento Apostando A nuestras propias capacidades Apostando A nosotros mismos Y a nuestra capacidad De producir Los bienes Y los servicios Que necesitamos Para vivir con dignidad Así que felicitaciones Presidente Y cuente con todo el apoyo Que podamos dar En esa dirección Bueno vamos a darle duro Los gobernadores Y las gobernadoras De los 19 estados En manos de la revolución Deben ponerse al frente Y colocar en su agenda Prioritaria El plan Chamba Juvenil Es la juventud Además es la juventud Ya debería estar De primer lugar En la agenda De trabajo nuestra Pero es la juventud Para el trabajo Para el estudio Para lo bueno Es la juventud Para la oportunidad Abrirle oportunidades A la juventud Del presente Y decirle Mira tu futuro Va por aquí Tu futuro Es de trabajo Es de estudio Es garantizarle El futuro Desde ya A la juventud Yo estoy de acuerdo Con incorporar Los tecnológicos Hay que hacer Un plan Inmediato Y además El plan Chamba Juvenil Debe llegar A las universidades Desde ya A la misión Sucre Desde ya A la misión Rivas Desde ya Aquí está Mira Aquí está Júbel Roa El ministro De educación Universitaria Ciencia y Tecnología Y nuestro ministro De juventud Y deportes Pedro Infante Este muchacho Profesional Ustedes dos El estado mayor De la juventud Presente Lo tenemos todos Ya arrancamos Arrancamos bien Demostramos Que era posible ¿Verdad? Porque mucha gente Salió a decir No, se planchan Más juvenil O sea, mentira Mentira de Maduro Se no hace nada ¿No lo dijeron? Los chismosos Los que no trabajan Los que no hacen nada ¿Ah? Ni lavan Ni dejan que los demás Laven también Entonces Lo que hacen es Hablar, hablar A la gente Hablachenta No me gusta Estar hablando Hablachento Todo De la educación Del trabajo De la cultura De la recreación Del deporte Todos los caminos Y el plan chamba juvenil Ya demostró su éxito Vamos a consolidarlo Yo he dicho varias veces Y tenemos que lograrlo Ministro Hubbel Roa También ministro joven Tenemos que lograr Que todos Los jóvenes Que se gradúan Anualmente Cuanto más de Doscientos cincuenta mil jóvenes Se nos gradúen En las universidades Aproximadamente Doscientos setenta y nueve Me corrige el ministro Doscientos setenta y nueve mil jóvenes Se gradúan de profesionales Yo me pregunto siempre ¿Para dónde van esos jóvenes? ¿Consiguen trabajo? La gran mayoría no Entonces Venezuela está formando La mejor generación Que jamás haya tenido Desde el punto de vista profesional Científico y técnico Y tenemos que garantizarle Que esa generación Tenga trabajo Aquí en Venezuela Porque nos están robando Los cerebros Pero eso se hace En la universidad Aquí tenemos A la constituyente Eric Mar Malavé Es presidente De la Federación De Educación Media Hoy estudiante Hoy estudiante universitaria Constituyendo Está la constituyente Robeck Zapoleo El constituyente Oliver Guzmán Está la presidenta De la Federación Venezolana de Estudiantes De Educación Media Jennifer Garbet Incansable Jennifer 15 años Ya tiene 16 Una guarada Usted cumple años Más rápido que uno Hasta que ustedes cumple años Todos los años No puede ser El año pasado Tenías 14 Ahora Ustedes Líderes juveniles Constituyentes Viceministros Viceministras Ustedes Tienen que pensar Este tema Nosotros logramos Lo que ningún país Tiene Colombia Por ejemplo En Colombia Es imposible Estudiar una carrera Universitaria Si no eres Alguien de billete Billetubo Ingeniería No, tienes que pagar Un ojo de la cara Y al final De la carrera Te sacas El otro ojo Medicina Imposible Solo estudian los ricos Arquitectura Derecho Periodismo No, no Imposible En Colombia Aquí mismo Al lado En Colombia En Venezuela Tenemos educación Universitaria Gratuita Pública De calidad Y de amplio Acceso En lo fundamental Quien quiere estudiar Una carrera Lo puede lograr Ahora Si eso lo tenemos Hay que pensar En el otro paso ¿Qué vamos a hacer Con los miles Y miles Y miles De profesionales Que estamos graduando Año por año ¿Qué oportunidades van a tener Para desarrollar su carrera? Eso hay que planificarlo Eso hay que planificarlo Eso hay que planificarlo Y yo creo Que el mejor Plan El mejor escenario Para nosotros Darle respuesta A los jóvenes Profesionales Que se están graduando Es el plan Es el plan Chamba Juvenil Así que Vamos a hacer El plan Chamba Juvenil Especial Para los profesionales Recién graduados ¿Estamos claros? Aprobado Correcto Compañero Vamos a darle la palabra Al compañero Pedro Infante Que nos trae Buenas noticias Y buenas propuestas Adelante Pedro Buenas tardes Presidente Quiero saludar A todo el pueblo De Venezuela Y en especial A toda la juventud Venezolana Quien hoy nos ve Desde acá Industrias Canaima Una industria Fundada por el comandante Chávez Y que va formando Poco a poco Esta nueva generación De jóvenes En la tecnología En la producción Nacional Quiero saludar Muy especialmente A todos los trabajadores Y trabajadoras De Industrias Canaima A su presidente A todo su equipo Directivo Quien fue la primera Industria Nacional Que asumió Jóvenes del plan Chamba Juvenil Los primeros 51 jóvenes Incorporados A empleos formales Fueron los de la industria Canaima Es un acto Que realizamos Junto a usted Presidente En el mes de julio Del año 2017 Y un poco Con lo que decía El gobernador Héctor Rodríguez Presidente Es el contraste De la paz Que usted promueve Contra la violencia Que promueve La derecha Es la construcción Contra la destrucción La dignidad De un pueblo Contra el entreguismo Digamos De la oligarquía A patria nacional Es también El debate Entre el futuro Y el pasado Y estamos seguros Que va ganando El futuro Que va ganando La paz Que va ganando El trabajo Que va ganando La construcción De la prosperidad Que nuestro pueblo Lo aspira Pero que la estamos Construyendo De manera colectiva La construcción De oportunidades Para toda nuestra generación Para toda la juventud Presidente Ya usted Daba algunos datos 2017 Cerramos con 600 mil jóvenes Incorporados en el plan Chamba juvenil Y ahora Ya con Anuncio Que usted ha realizado Estamos Alcanzando La meta De los 879 mil Jóvenes del plan Chamba juvenil Para alcanzar el 100% De los jóvenes Incritos Ya con incorporación Laboral Y productiva Al plan Chamba juvenil Con los dos pilares Estudio y trabajo Pero además Ya fijamos la nueva meta Rumbo al millón De jóvenes Incritos E incorporados Y aquí al 15 de abril Ya estamos trabajando Con vicepresidencia ejecutiva Para que sea a través De la aplicación BQR Presidente Que podamos incorporar En todo el territorio nacional A los cientos De miles de jóvenes Para alcanzar O superar Como siempre Usted nos ha orientado Vencer el minimalismo En la política Pública Después decir Presidente Que el plan Chamba juvenil Adquiere Digamos Una nueva dinámica Que tiene que ver Con lo productivo Que tiene que ver Con el emprendimiento Con la posibilidad De que esta generación También se convierta En una generación Empresaria Por qué no decirlo Y así Hoy traemos Un grupo De propuestas Primero que el plan Chamba juvenil Tiene nuevas dimensiones Una dimensión Que surge Incluso que venimos Trabajando con el ministro De ciencia y tecnología Con toda la dinámica Del petro Es chamba juvenil digital Ya inauguramos La primera granja Laboratorio Que es una especie De petroescuela Para la juventud Venezolana Y usted nos aprobó Recursos por 96 mil Millones de bolívares Para que inauguremos 24 escuelas Granjas digitales Para la formación De la juventud En chamba juvenil digital Bueno Ahora continúa Pedro Pero como está hablando De un tema tan importante Que es las criptomonedas Todo lo que tiene que ver Con el asamblaje Del sistema De granjas De criptomonedas El lanzamiento Del petro Y el mundo De las criptomonedas Donde Venezuela Está a la vanguardia Estamos a la vanguardia Y estamos haciendo Una revolución De la criptomoneda mundial Quiero darle el pase A otro gobernador joven Víctor Clar Víctor Clar En el estado Falcón Para que proceda A mostrarnos El proyecto De asamblaje De máquinas Para la minería digital De criptomonedas Atención jóvenes Ustedes En su comunidad En su casa Digo más Presidente De Industria Canaima Usted debe dar el ejemplo Aquí con los trabajadores Ustedes pueden mostrar Montar otro galpón Y montar una poderosísima Granja de criptomonedas Para minar Monedas del mundo Y que la industria Canaima Tenga sus churupitos Para importar Lo que haya que importar Para la producción Para la productividad ¿Qué les parece? Bueno, hay que hacerlo Correcto Ya están desarrollando El... ¿El qué? El container El crypto container Crypto container Así que vamos a ver Atención jóvenes Miren, esto sí está bueno De esto podemos hacer un videíto Para lanzarlo Por todas las redes sociales Para que la juventud Se contagie De ánimo Y vayamos todos A instalar Granja de criptomonedas A lo largo y ancho De Venezuela Venezuela no se rinde Venezuela va para adelante Y vamos a vencer Con las criptomonedas Y con el petro Adelante Buenas tardes Presidentes Nos encontramos acá En Venezuela En la industria tecnológica En punto fijo Estado Falcón Siguiendo sus lineamientos En cuanto al fortalecimiento De la política Del petro Y de la minería Para vencer El bloqueo económico Criminal Que tanto afecta A nuestra población Trabajando en proyectos De tecnología Que permiten Salir Adelante Con esta política El principal proyecto Que tenemos acá Es el desarrollo De un equipo de minería Diseñado acá en BIC Diseñado en Venezuela Por nuestros jóvenes ingenieros Por nuestros jóvenes paraguaneros Que es el equipo E8000 Este equipo Esperamos que sea Próximamente Ensamblado En nuestras líneas De producción Y que pueda ser Incorporado En todos los proyectos Que el gobierno Revolucionario Está desarrollando Para impulsar la minería Tanto en las universidades Como en PDVSA Como en PQB Como en la CBG Que este es un equipo Ícono De este proyecto También tenemos Otros tres proyectos Que es importante mencionar Como es la fabricación De las estructuras metálicas Para RIC de minería Para la masificación De estos Centros de minados En las universidades Y en las escuelas Y la fabricación De lo que han llamado El petrocontainer Que son centros portátiles Para minería Igualmente estamos trabajando De la mano Con nuestros camaradas De COBE PLAS En lo que es el diseño Y fabricación De las carcasas De las canaimitas Para los niños De las escuelas En ese sentido Vamos a pasar Vamos a hacer el pase acá Al compañero secretario De la juventud Del estado Falcón Claudio Para que les hable Lo que es el programa Chambos juveniles Y como los jóvenes Del estado Se están incorporando A estos planes Sí Muy buenas tardes Presidente Reciba usted un abrazo De esta juventud Que asume La vanguardia Y el llamado De la patria Para construir Una Venezuela productiva Una Venezuela potencia Una Venezuela Con capacidad De trabajo Pero a su vez Para garantizar Lo que es La independencia Tecnológica La soberanía Tecnológica Creemos nosotros Profundamente En este llamado Ya que los jóvenes Hemos asumido Y hemos venido Garantizando La inserción laboral En más del 50% De la meta Planteada Para el estado Falcón Asimismo Más del 80% Que se ha venido Involucrando Con el plan Chamba juvenil Ya está En la fase De la sensibilización Es decir Tenemos una juventud Capacitada para el trabajo Pero además Formada Que tiene la conciencia Necesaria Para asumir El rol protagónico A la cual la patria Nos convoca Aquí le doy el pase Presidente A la compañera Rubí Quien también es parte Del Ministerio De Juventud y Deporte Quien le va a dar Unos análisis Y unos avances Con respecto Al plan Chamba juvenil Buenas tardes Presidente Desde acá De Falcón Nosotros siguiendo Los lineamientos Desde el Ministerio De la Juventud y Deporte Nos hemos enfocado En llevarle a toda la juventud El tema del plan Chamba juvenil Hasta ahora Tenemos 21.552 Chambistas Que es nuestra meta Que tenemos en el estado De las cuales 14.203 Ya se han sensibilizado Y el 50% De estos compañeros Ya han sido insertados Laboralmente Presidente Nos hemos enfocado En trabajar En que la juventud Se ubique En las diferentes áreas Recreativas Culturales Deportivas Y desde el punto de vista Estamos con el tema De las minerías Ya tenemos la información Hasta ahora Hay un listado De 333 jóvenes Inscritos Para el tema Abordar todo lo que es El tema de la criptomoneda El estudio La socialización Y la difusión De esta información En todos los espacios Del estado Falcón Adelante Presidente Bueno Para darle el poder financiero ¿A quién? A los ricos Para darle el poder financiero A los trabajadores A las trabajadoras A las universidades Al pueblo Para democratizar El poder monetario Y financiero Internacional De paso Porque ustedes van a tener Divisas convertibles Constante y sonante En su manito Aquí En la mano Van a tener el petro Y van a tener Todas las criptomonedas El Ethereum El Bitcoin Etcétera Pero además Las criptomonedas Que se están creando En el mundo Ayer salió Una noticia Mundial Que Israel Decidió crear Una criptomoneda Con respaldo En diamante ¿Se dan cuenta? Y la MUC Diciendo que yo Era un loco Que estaba creando Una criptomoneda Con respaldo En petróleo Ah, pero Israel Es chévere Porque crea Una criptomoneda Con respaldo En diamante Pero Maduro Es un loco Porque la crea Con respaldo En petróleo No compadre La verdad verdadera Es que vamos A la vanguardia Picamos adelante Nosotros estamos Marcando la pauta Para bien del país Este año Va a ser un año De recuperación económica Y el petro Es el eje Financiero Monetario De esa recuperación Económica El petro Así que yo quiero Que se diversifiquen Los proyectos De petrogranjas De petrocontainer Y bueno Me den sorpresas La gobernación De Miranda Una petrogranja Gigantesca Industria canaima La más grande De todo el país Y del mundo Nos den Una sorpresa Y vamos Mira Vamos sumando Uno Dos Tres Cuatro Uno va sumando Paso a paso Cuando uno se da cuenta Ha mejorado Ha superado Las situaciones difíciles Cuando uno se da cuenta Ya está en una posición Una posición De mayor solidez Financiera Propia Hacia allá es que hay que avanzar Hacia allá camarada Y como hay que seguir avanzando Vamos a darle Un pase Para la entrega De 50 financiamientos A jóvenes emprendedores Y empresarios Nuevos emprendedores Jóvenes Que reciben El financiamiento Del Banco del Tesoro Adelante Ahora si Saludos presidente Gracias Nos encontramos aquí En el Banco del Tesoro En su sede principal Ubicada en el Rosal Con la presidenta De este banco La camarada Neida Laya Quien ha demostrado Ser una aliada Fundamental En todo este proceso Del programa Soy joven productivo Que hoy se transforma También en chamba Juvenil Soy joven productivo Durante el 2017 Ya se han entregado Más de 11.000 proyectos productivos Una inversión de más de 40.000 millones de bolívares Y ya durante estos meses El año 2018 Se han entregado Más de 530 proyectos productivos Se ha hecho una inversión De más de 1.000 millones de bolívares Y hoy continúa ese proceso Fortalecido De la mano ahora De chamba juvenil Y demostrando a su vez Que es esta La juventud venezolana La que tiene los guáramos Y el brío Para sacar adelante del país De la compleja situación económica Que hoy vivimos Por eso lo dejamos hoy Con la compañera Neida Alaya Que nos explica un poco El proceso de la entrega De crédito del día de hoy Saludo presidente Aquí llenos de alegría Recibo un saludo Por parte de los jóvenes De chamba juvenil De todo el equipo Del Banco del Tesoro Que también está comprometido Con este programa Presidente Estamos entregando A nuestros A nuestros emprendedores A nuestros jóvenes Los créditos Que ellos requieren Estamos cumpliendo Con la instrucción Que usted nos dio De la mano Por supuesto Con su DEBAN El Ministerio de Finanzas Toda la banca pública Trabajando Para minimizar Todos esos recaudos Y seguir apalancando Y seguir fortaleciendo El programa Soy Joven Hoy estamos haciendo Entrega Por más de 16 mil millones De bolívares Un crédito En el área De textil Y un crédito En el área De manufactura Presidente Con los jóvenes Que creen En este país Aquí está un joven Que está trabajando Con todo lo que son El proceso De embutido Eso significa Más alimento Para nuestro país Estamos venciendo Y cada día Estamos dando la batalla Presidente Con estos jóvenes Porque como usted lo dice Los jóvenes No son el futuro Nada más Los jóvenes Son el presente Y lo están demostrando Aquí En el banco Tienen todas Las puertas abiertas Además de eso Tenemos jóvenes Incorporados En chamba juvenil Que están recibiendo Todo lo que es La formación La capacitación En el área financiera Y sobre todo Presidente Importantísimo En el área sociopolítico Porque estos jóvenes Que están llegando aquí Van a ser la vanguardia De este banco Del tesoro Que es un banco Nacido en revolución Nosotros hacemos entrega Del financiamiento A nuestra A nuestra emprendedora María Cayena Felicitaciones María Y a seguir creciendo Gracias presidente Bueno Este es el cuarto Financiamiento Que recibo Muy agradecida Reitero Que yo no busqué Al banco El banco Me buscó a mí Y no solamente Con financiamientos Me han apoyado Con contrataciones He concursado He cumplido Con todo el proceso Como está establecido Y más que Agradecer Presidente Felicitarlo Por esta iniciativa Que realmente Son las que necesitamos Nosotros los jóvenes Que estamos aquí Confiando Y trabajando Duro Duro Para promover Pues la economía Productiva del país Gracias presidente En verdad Y con este ímpetu Con estas ganas Pero además Con este agradecimiento Y este compromiso Generacional De poder construir Una generación productiva Una generación Que pueda De una vez por todas Dar al traste Con la dinámica Rentista petrolera Le retornamos el pase Presidente Comprometido Y que juntos La juventud venezolana Y el gobierno bolivariano Podemos más Adelante presidente Bueno Los felicito Esta mujer exitosa Vale Que en base a su trabajo Va consolidando un camino Una juventud exitosa Una juventud Que piense en grande Y vayamos construyendo Las bases De una sociedad Próspera De una economía Socialista Basada en el esfuerzo Y el trabajo De todos De todas Una economía Productiva Socialista ¿Por qué socialista? Porque busca La igualdad La felicidad La distribución De la riqueza Para la vida De toda la sociedad Una economía Poderosa De un socialismo Nuevo Renovado De un socialismo Del siglo XXI De un socialismo Productivo Liberador Que construye Que construye Ciudadanos Y ciudadanas En libertad Cultos Educadas Un pueblo Oculto Es un pueblo Libre Decía el apóstol Libertador José Martí Así debe ser Así debe ser Si es la Venezuela Que yo sueño Si es la Venezuela De nuestros sueños La Venezuela De la prosperidad La Venezuela Del socialismo La Venezuela De la libertad Pero la libertad Verdadera De un pueblo Que viva en igualdad En justicia De un pueblo Educado De un pueblo Oculto Lo más grande Que podemos tener La educación La cultura El conocimiento Decía el libertador Simón Bolívar En su época Y tiene plena vigencia Por la ignorancia Se nos ha dominado Más que por la fuerza Un pueblo Ignorante Es instrumento Ciego De su propia Destrucción Simón Bolívar Naguara Naguara Cuando uno ve Todas las cosas Que pensó Bolívar Todo lo que descubrió En su época Por la ignorancia Se nos ha dominado Más que por la fuerza Decía Bolívar En la época Del dominio Colonial español Que era plomo Compadre Por la ignorancia Se nos ha dominado Más que por la fuerza Un pueblo Ignorante Es instrumento Ciego De su propia Destrucción Por eso La educación Es el instrumento Para liberar La conciencia Y ser Un pueblo Libre Libre Es lo que yo quiero Es lo que sueño Un pueblo De hombres Y mujeres libres Y eso solo se logra A través de la educación Y del trabajo Bueno Compañero Nos trae una propuesta El jefe Del plan Chamba Juvenil Pedro Infante Si presidente Quiero hacer la entrega De un punto de cuenta Con cuatro ideas centrales Para fortalecer El plan Chamba Juvenil Vinculado Al tema Productivo Plan Chamba Juvenil Soy productivo En primer lugar Que usted pueda Autorizar Que este año 2018 Podamos entregar 50 mil Financiamientos A jóvenes Emprendedores De la patria De los cuales 30 mil Sería a través De todos los bancos Del sistema Financiero De la banca Pública Y 20 mil A través del Instituto Nacional De la Juventud Pero a su vez Incrementar De 6 millones Que estaba El año pasado Incrementó A 20 millones Ahora 50 millones El monto mínimo De financiamiento De estos proyectos Para la juventud Venezolana Por otro lado Presidente Con Sudevan Trabajamos Con el comandante Morales Una propuesta De reducir Es una instrucción Directa suya Que nos dio El año pasado De 14 requisitos A 7 requisitos Simplificar Los trámites Para que la juventud Venezolana Puede acceder Es la democratización Del financiamiento Y eso solo Es posible En revolución En tercer lugar Presidente La propuesta De crear La Cámara De empresarios jóvenes Todos los jóvenes Empresarios Emprendedores Que se puedan Organizar Y como una sola Fuerza Puedan Generar Una plataforma De articulación Con todas Las instituciones Con todo El entramado Burocrático Que es necesario Para garantizar Permisos Para las exportaciones Para garantizar Los servicios Que tiene que ver Para la producción De todos estos Empresarios jóvenes Que es la nueva Fuerza empresarial Venezolana Que está comprometida Además Con la patria Y por último Presidente Una propuesta Que tiene que ver Con lo que usted decía Son más de 155 mil Jóvenes profesionales Identificados En el plan Chamba Juvenil En el registro Que tenemos En el registro Hay 155 mil Jóvenes profesionales Profesionales Correcto Ojalá pudiéramos Acceder a los miles Y miles Que andan por ahí Y la intención Y la intención Y la intención es Presidente Le proponemos Para su consideración Que podamos iniciar Un proceso De incorporación De toda esta fuerza Profesional A empresas del Estado A empresas privadas Que se sumen Al plan Chamba Juvenil Y también A instituciones Del Estado Que lo requieran Profesionales En distintas ramas Educación En el tema Productivo Técnico En informática Entre otros Ya el ministro Belroa Ponía a disposición Infocentros Para la incorporación De por lo menos 2000 jóvenes Profesionales En informática Del plan Chamba Juvenil Industria Canaima Hacía lo mismo Los bancos Todo el sistema De bancos Del sector público También están poniendo A disposición Sus capacidades De absorber Este talento Joven profesional Que está en el plan Chamba Juvenil Bueno me parece Muy bien Estas propuestas Yo creo que es importante Mañana es jueves Yo pienso que Mañana es jueves Fíjate Es muy importante El tema De la comunicación Yo pienso que Con todas las decisiones Y órdenes Que salen De esta jornada De trabajo El Estado Mayor Del plan Chamba Juvenil Debe dar Una rueda De prensa A todo dar A todo trapo Mañana Once y media De la mañana Buena hora Una buena Rueda de prensa Para informar A toda la juventud Por radio Prensa Televisión Y redes sociales En vivo Vamos a apoyarlos Todos Vencir Jorge Rodríguez Vamos a apoyar A la juventud Mañana Preparen bien Las láminas Para informar A la juventud Que se ha abierto El registro Del plan Chamba Juvenil Nuevamente Y queremos superar El millón De jóvenes Incorporados Directamente Al plan Chamba Juvenil Para informar Todos estos Anuncios Y además Cómo el joven Que escucha Cómo el joven Que escucha Se incorpora Si yo soy un joven Que estoy en mi casa Ahorita Viendo por radio Televisión O por Instagram O por Facebook Live Estoy viendo Estoy viendo a Maduro A Pedro Infante A Hoover A todos Aquí el programa Pues Plan Chamba Juvenil Y me dicen Mira vamos a incorporar 50 mil nuevos Emprendedores Le vamos a dar crédito Yo tengo una pequeña Empresa ¿Qué hago? ¿Dónde me comunico? ¿Con quién me comunico? ¿Cómo me conecto? Eso es lo que yo me pregunto En mi mente Cada vez que apruebo Estos programas ¿Cómo hago? Para que ese joven Que me está viendo En Carapita En Petare En Valencia En Maracaibo En Guadalito Allá en Ciudad Bolívar Sepa Cómo inscribirse Incorporarse Masivamente Tenemos las manos abiertas Muchachos Vengan para acá Vengan a incorporarse Sin ningún tipo De discriminación Yo quiero que Esto que apruebo aquí Estos recursos Lleguen Tengo fe en ustedes Tengo fe en ustedes Muchachos Tengo la fe más grande Que pueda tener Un ser humano Por su juventud Creo en la juventud Venezolana Creo profundamente En la capacidad De la juventud Para ser un nuevo país Para mejorar Nuestro país Para conquistar Y construir el futuro Creo en ustedes Muchachos Y sé que ustedes Creen en ustedes mismos Sé que ustedes Tienen La autoestima alta Aquí nadie Nadie se deje Desmoralizar Porque salga Ramos Alú Venezuela no sirve Para nada No sirves Para nada Tú Ramos Alú Deja la juventud Quieta Que la juventud Si quiere futuro Me perdonan Que haya nombrado Ese triste personaje Aquí Bueno Vamos a probar Esto ¿Verdad? ¿Les parece? Punto de cuenta Este es el formato Oficial Que el presidente De la república Utiliza Para Que utilizo Para aprobar Recursos O planes Aquí En el punto de cuenta Se me presenta a mí Y yo Lo Firmo O lo niego El primer punto Aumentar el límite De los créditos Productivos Otorgados Por la banca Pública En el programa Soy Joven De 20 millones A 50 millones Dos Aprobar 30 mil Proyectos A través De la cartera Crediticia De la banca Pública Tres 20 mil Nuevos proyectos A través Del Instituto Nacional De la juventud Serían 50 mil En el año 2017 Financiaríamos 11 mil 300 proyectos Productivos Juveniles Con una inversión De más de 40 mil Millones De bolívares La meta Para el 2018 Es 50 mil Proyectos 100 mil Para el 2019 Hasta llegar A 150 mil En el 2020 Yo esto Lo voy a cambiar Primero La meta Del año 2018 Pasa De 50 mil A 100 mil Nuevos proyectos La del 2019 Pasa A 200 mil Nuevos proyectos Y la del 2020 Cuando lleguemos Al 2020 300 mil Nuevos proyectos Las nuevas metas Aprobado Con las nuevas metas Pensar en grande Hacer en grande Podemos ¿Qué necesitan ustedes? Los recursos Yo tengo los recursos Pídamelo Aquí estoy pues Como dicen por ahí Pida por esa boquita Que de pronto Están por darle Pida Pida por esa boquita Los recursos Necesarios Para los proyectos Productivos Ustedes de verdad No tienen compón Pensar en grande Hacer en grande Por fin veo a Pedro Infante Riendose Un aplauso Que viva la sonrisa De Pedro Infante ¿Cómo es la consigna? ¿Cómo es la consigna de Pedro? Ríete Pedro ¿Cómo es que es? Ríete Pedro Sonríe Sonríe Pedro Sonríe Pedro es muy trabajador Y es muy serio Entonces Estamos dándole una terapia Un taller Para que aprenda a reírse Bueno Continúo Segunda propuesta La primera Saboteadora Es Robert ¿Sabiste? Empezó a gritar la consigna Aquí se me propone Reducir los requisitos Para los créditos De la juventud Cuando van a la banca Pública o privada De 14 requisitos A 7 requisitos Para facilitar El acceso Que debe tener La juventud Para los créditos Públicos Aprobado Aplíquese Supervícese Que se cumple Esta decisión Y por último Me proponen La creación De una cámara nacional Que agrupe Innovadores Y empresarios jóvenes Que ayude a fortalecer Las buenas prácticas Y la cooperación Entre la juventud Empresarial Nacional El acceso A las materias Prima El acceso A los servicios Indispensables Para la producción Nacional Etcétera Etcétera Vinculado A los 15 motores De la agenda Económica Bolivariana Aprobado Para la juventud Una nueva cámara Vamos a firmar Aprobando recursos Y decisiones De inmediato A través de Fonden Aprobado Hoy En este día especial Del plan Chamba Juvenil Correcto Bueno muchachos Muchachos A continuar El trabajo Hoy Además Estamos Celebrando El día De la pesca Artesanal El día El día del pescador Y las pescadoras Saludo A esta noble Función Productiva De nuestro pueblo Ahí está Mira Costa gigantesca Venezuela Venezuela puede obtener Toda su proteína Animal Toda 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 Y más Y más Hay que incrementar La actividad productiva En la franja Caribeña Venezolana En los ríos Venezolanos Lo que dijo Nuestro gobernador Héctor Rodríguez Estamos construyendo Con el plan Chamba Juvenil Una nueva Economía La estamos Visualizando La estamos Tocando Con la mano Así Una nueva Economía Con nuevos Motores Un motor Pequeñito Por aquí Otro motor Pequeñito Otro más Grande Por aquí Y todo Su articulado Va creando Una nueva Economía Ya no Dependiente Del chorro Petrolero Del que Vivimos Cien años Ya no Dependiente Del capitalismo Especulativo Del bachaquero Del especulador Del ladrón De la oligarquía Agiotista Especuladora Ladrona No Ya es un sistema Económico Dependiente De un solo factor El trabajo El trabajo El trabajo Una economía nueva Una economía sana Que nos va a costar Claro que cuesta Lo nuevo Siempre cuesta esfuerzo Aprender a hacer algo nuevo Ensayar Ensayar Conocer Conocer Siempre cuesta Yo nunca les voy a mentir A ustedes No que eso De un día para otro Aguasista Listo No Amerita mucho esfuerzo Trabajo Estudio Conocimiento Unión Disciplina Dedicación Perseverancia Todos los días Dedicación Perseverancia 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 Unión Hasta que lo vamos logrando Y lo vamos logrando Y lo vamos logrando Nosotros tenemos Un plan Hicimos un plan Aquí está El plan de la patria 2025 Aquí está la ruta Aquí está la guía Aquí están las orientaciones Para construir una nueva economía A través del plan Chamba Juvenil Y a través de las misiones Y grandes misiones Aquí está Juntos Todo es posible Compadre Compañeros Compañeras El plan de la patria 2025 Nos señala el rumbo De la construcción De mediano y largo plazo Así que yo quiero Culminar Esta jornada de trabajo Bien bonita Aquí en la industria canaima Motivado por los logros Los avances Las noticias El trabajo de ustedes De juventud Dándole un pase Al ministro Orlando Maneiro Él se encuentra En el estado Vargas Allá en la Guaira Celebrando hoy Por todo lo alto El día del pescador Y la pescadora Artesanal Estamos listos Adelante Compañero ministro Orlando Maneiro Buenas tardes Mi comandante en jefe Desde acá Desde el estado Vargas Acompañado Con nuestras pescadoras Y nuestros pescadores En esta importante Plaza Bolívar Chávez Le enviamos Un cordial saludo Revolucionario Bolivariano Y chavista Hoy Cuando estamos Celebrando Ocho años Del decreto De nuestro presidente Comandante eterno Hugo Chávez Que decretó El día del pescador Y de la pescadora Visibilizando Ese trabajo Tan importante Que hacen nuestras mujeres Y hombres del mar Quienes diariamente Salen a realizar Su faena Su jornada De pesca Para garantizar Este recurso Biológico Hidrobiológico Para el pueblo Venezolano Hoy además Coincide esta fecha Mi comandante en jefe Con la eliminación De la pesca De arrastre Otro esfuerzo De nuestro presidente Nuestro comandante Eterno Hugo Chávez Esa pesca Criminal Esa pesca Criminal En la cual Se utilizaban Cualquier cantidad De instrumentos Y destruían El fondo marino Pero también Podían destruir A nuestros pescadores Que estaban Ejecutando La faena Se lo llevaban Y se perdían La vida De nuestros pescadores Hoy con mucho orgullo Estamos haciendo Un justo Reconocimiento A estas mujeres Y a estos Hombres Que trabajan Día a día De manera Incansable Para garantizar El alimento Al pueblo Venezolano Y de esta forma Contribuir Y cumplir Con lo establecido En la agenda Económica Bolivariana El motor Agroalimentario Me acompaña Nuestro querido Alcalde Alejandro Terán De acá Del municipio Vargas Y nuestras Pescadoras Y nuestros Pescadores Gracias Ministro Saludo Presidente Desde acá De esta histórica Plaza Bolívar Chávez Y hoy con un motivo Extraordinario De celebración El Día Nacional De los Pescadores Y pescadoras De la patria Esos que En el pasado Presidente Fueron Históricamente Invisibilizados Y que gracias A la revolución Bolivariana Al comandante Supremo Y ahora usted Presidente Maduro Ellos han sido Reivindicados En lo social En lo político Y en lo económico Pescadores que gracias A la revolución Hoy en día Tienen garantizado Su derecho A la seguridad social Aún sin haber cotizado Porque gracias A la misión En amor mayor Que creó El gigante Hugo Chávez Ellos hoy tienen Garantía De acceso A la seguridad Social Y a todos Los beneficios Del sistema Nacional De misiones Sociales Acá en el estado Varga Presidente Celebramos Que tenemos Dos mil Cuatrocientos Pescadores Pescadores Artesanales Unas seiscientas Embarcaciones Y un aporte A la producción Nacional De aproximadamente Dos mil toneladas Al año Es parte De los aportes Que hacen nuestros Pescadores Artesanales Y eso es gracias A la revolución Y a su ministro El compañero Almirante Maneiro Quienes les da Un acompañamiento Permanente A todos nuestros Pescadores Artesanales Dotándolo de motores De embarcaciones De los insumos Para la pesca Que son necesarios Bueno mi comandante Jefe Lo más importante Y que hemos avanzado En revolución Es el fortalecimiento De la conciencia De nuestros pescadores Porque ellos Han llevado adelante Una serie de programas A fin de comprometerse Con el estado Venezolano Y garantizar Que ese producto Que ellos Generan De la faena De pesca diaria Pueda llegar al pueblo Así que desde el estado Varga Mi comandante Jefe Con nuestros pescadores Le mandamos un saludo Bolivariano Y revolucionario Y le devolvemos El pase Mi comandante Jefe Un saludo Desde aquí Desde la juventud A todos los pescadores Del país A todas las pescadoras De la pesca artesanal Hoy un día especial Porque se cumple Aniversario De la ley Que reivindicó El derecho De los mares Y que acabó Con la pesca De arrastre Que destruía Todo el ecosistema De las costas Caribeñas Y Atlánticas Venezolanas Le damos las gracias A los pescadores Y a las pescadoras Un día Muy feliz Verdaderamente El plan Chamba Juvenil Ha llegado Si para quedarse Aquel 20 de junio Era un día difícil Los guarimberos Quemaban este país Las noticias Por las redes Eran preocupantes Dolorosas Todos los días Salía un muerto Producto De la violencia De la conspiración El golpismo Y la guarimba Pero Nada pudo Con nuestra alma No Ni la tristeza Ni el dolor Ni la incertidumbre Ni la angustia De la violencia No El camino Era para allá El camino Era para avanzar Y nada Podía detenernos Así fundé El plan Chamba Juvenil Así lo fundamos Muchachos y muchachos Este plan Le pertenece Ahora a ustedes Se los dejo En las manos Vayan adelante Que el plan Chamba Juvenil Vaya brillando Y dentro de un mes Nos vemos Para incorporar Al joven Un millón Al plan Chamba Juvenil Y seguir avanzando En una nueva economía Una nueva sociedad Que viva la juventud venezolana Que viva el plan Chamba Juvenil Que viva la vida Que viva la felicidad Hasta la victoria siempre Y que viva Venezuela Que viva la presidencia Y que viva Venezuela Canto para el barrio Corazón urbano Haciendo gasto de presencia Así es mi gente Que viva Venezuela Aquí está la juventud Chamba Juvenil El hermano mayor Héctor Gobernador Bueno y este es Canto para el barrio Se queda pequeña esta canción Para nombrar las cosas hermosas Que tiene Venezuela Y dice Sale el sol Se ilumina mi ventana Palma, palma El canto del gallo Se escucha por la mañana Verdes son su montaña Sí, observo la sabana El coplero en su caballo Luce el pelo en guapa Lleno de ciudades hermosas Lindas costas Un desierto Un jardín de rosas Un santo ángel Donde Dios reposa Y el agua es diosa Un cielo azul que se refleja Y se confunde con el mar Un manto oscuro que arropa Y se ilumina la ciudad Venezuela Como dice el cora Compáñame Venezuela Nosotros somos Venezuela La grande joven de vida Como el sol Venezuela En revolución Nació el amor Una bulla Venezuela Me traigo con la palma La palma La palma Dile Venezuela Querida Por Dios Bendecida De tanta naciones De América Latina Una de Bolívar Y alimina Es una mina Fluye el petróleo Igual que el maná Tierra que crece Lo que quieran plantar Deje india 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 Culmina esta actividad De fortalecimiento De plan Chamba Juvenil Con importantes anuncios Aprobación de recursos También 879 mil 841 jóvenes Registrados Hasta la fecha Lo que es el 100% De inclusión Nosotros vamos a culminar Entonces Esta transmisión Desde la industria Canaima Ubicada acá En la base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda Esa es la información Y con ello Retornamos a los estudios Adelante Bien Durante esta actividad El presidente De la República Bolivariana De Venezuela Nicolás Maduro Destacó el fortalecimiento Que ha hecho El gobierno bolivariano A este colectivo Plan Chamba Juvenil También hizo un llamado A fortalecerlo E impulsarlo En colectivo A través de las redes sociales Así finalizamos El presente avance En directo